Ya le diste play al anécdotario, felicidades, ahora podemos platicar entre cuatres, entre amigos Estas anécdotas que van pasando por la vida y si, hoy es una historia triste Ya lo leyeron en el título y fíjate, yo por lo general soy una persona que no suelo ventilar este tipo de cosas Como que me las guardo, pero ya que están superadas slash perdidas Pues tendré una catarsis en este video para quemar a quien se pasó de lanza en su momento Y sobre todo, que es lo que creo que importa, que ustedes tengan una perspectiva de la situación que yo viví Para ver si ustedes pueden actuar de forma distinta, como yo lo he hecho a partir de esas malas experiencias ¿Quiénes no pagaron? ¿Quiénes se hicieron güeyes? ¿Quiénes me quedaron debiendo lana y por qué? Dirán, ah, te quedó debiendo tu lana el ex-manager, no sé Pues sí, sí me quedó, digo, ya lo he platicado en otras ocasiones Comparado con el dinero que se quedó como de dudosa adeudo por parte de los werevers Pues bueno, a mí lo que me debían era cualquier cosa insignificante También hay que saber pelear las batallas, ¿no? Mejor me puse a chambear y ya, lo dejé pasar Pero bueno, ya en caso específico, recordemos un video El otro día subí una foto ahí medio ensangrentado Obviamente es una fotografía de broma, ¿no? O sea, esa sangre es ficticia Fue para un sketch que hice de la noche de la expiación del escorpión dorado La noche de la expiación es el nombre que le pusieron a la película de The Porch Una película que produjo Universal Pictures Pero la primer parte, no sé por qué Universal no le tenía tanta fe Y dijo, ¿saben qué? No la voy a estrenar Y entonces una distribuidora más pequeña Distribuidoras son los que se encargan de hacer toda la logística Para que algunas películas lleguen a los cines de un país o de una zona como Latinoamérica, por ejemplo Entonces una distribuidora llamada Starcastle Ese es el nombre o era el nombre, no sé si sigan haciendo cosas De esa distribuidora que en esos ayeres Estamos hablando de como del 2013 Se iba a estrenar esa película Y entonces ellos y otras distribuidoras empezaban a hacer cosas con influencers Entonces yo tenía ahí a un conocido Ese conocido me contactó con el dueño de la empresa Y dijeron, bueno, queremos que hagas un video inspirado en la película Que sea como el escorpión dorado en la noche de la expiación Hice una función para combo fans, para lata fans en ese momento Y invité a algunos amigos a que salieran de extras en el sketch, digamos El sketch incluía un poco de violencia, un poco de sangre YouTube no era tan fijado en ese momento para ese tipo de cosas Y la verdad es que quedó muy bueno ¿Cuánto le íbamos a cobrar? Ya ni sé Ponle tú, es que lo que les diga 50 mil pesos, 100 mil pesos, no estoy seguro Ya fue hace mucho tiempo Y está, digamos que en el pasado Porque nunca me lo pagaron Cuando tú trabajas con una empresa Por lo general te dicen Te tardó 30 días en pagar 60 días en pagar 90 días en pagar Son diferentes tiempos en los que se te da la lana por la que trabajaste Muchas veces trabajas por adelantado y después te pagan Y entonces, no me acuerdo, haz de cuenta que me hubieran dicho 3 meses Pues pasaron los 3 meses Pasaron 4 meses, 5 meses Y te ponían pretexto, tras pretexto, tras pretexto, tras pretexto Obviamente, pues la promoción estaba hecha Obviamente, todo estaba realizado El video estaba publicado Las miles y miles de visitas que tuvo de impacto ese video Estaban ahí Y total que se hicieron, güeyes Al grado de que llegó en el momento En el que nos peleamos con los managers Los whatever si yo Y entonces hicimos esa ruptura Todavía seguí esa deuda Y entonces les dije, a ver, páguenme lo que me deben Ya no se los van a pagar aquellos Porque al que le deben es a mí El que hizo el trabajo fui yo El que hizo la edición, la idea, el canal Entonces, ¿cuándo me van a pagar? Y entonces, si de por sí Ya se habían agarrado con el rollo de Ah, este Es que no se puede Es que no tengo todo el dinero Es que sí te quiero pagar Un día vi al dueño Un día vi al dueño En una comida de cine Me dijo, güey, ya sé que me odias Yo te lo voy a pagar, güey Pues es una lana Tampoco es tanto dinero Te juro que te lo pago Pues, güey, pues eso quiero ver Y me mintió Ahora en la jeta, güey Y total que Ya cuando hicimos la ruptura Empezaron con el pretexto de No, es que Pues no sé ¿Qué te parece? Escuchen la estupidez Creo que tus managers Nos van a estar cobrando ¿Qué te parece si me haces una carta En la que tú me dices Que ya te pagué Y entonces yo se las enseño A esos managers Para que no me cobren ellos Y entonces ya te doy la lana a ti No mames O sea, si llevaba como seis meses O más Sin que me pagaran Ahora me estaban pidiendo una carta Donde dijera que ya me habían pagado Para ellos Protegerse con los managers Los anteriores managers Y no pagarles ninguna lana a ellos Pero tampoco a mí O sea Sin tener esa carta No me pagaron O no me pagaban Y queriendo tener esa carta Pues peor El punto Es que Ahí está Quedaron como unos pinches rateros 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 Alguna vez me invitaron a otra entrevista Cuando llego Y me di cuenta Que los actores Que me habían invitado A hacer esa entrevista Estaban trabajando Para esa distribuidora Dije Gracias Cuando me paguen Hablamos Cuatro años después Pues aquí estoy Y me siguen Debeendo esa lana Chido El karma Ojalá les llegue Con todo mi corazón Les deseo que de alguna manera La vida les cobre Porque a mí La vida se ha encargado De pagarme Muy chido Esos son unos Y otros Híjole Yo no sé En ese momento Fue como choqueante Me contactaron Unos reguetoneros Ni siquiera me sé sus nombres Lo voy a poner aquí Voy a buscar bien el video Pero voy a poner aquí Los nombres de los reguetoneros Y resulta que dijeron No queremos que Hables de nuestra música Que pongas la rola Que pongas el link Inclusive que vengas acá Creo que están en Los Ángeles Que vengan acá a Los Ángeles Y que hagamos un video juntos No sé qué Sí Perfecto Hicimos la negociación Tampoco me acuerdo la cantidad La que sea Ponle tú que hayan sido mil pesos O cien dólares Resulta que Pedimos que nos Depositaran Ya con esa experiencia Ya es muy difícil Que nosotros Trabajemos con un cliente Sin que nos haya pagado Entonces pedimos Que se nos depositara Y ellos dijeron ¿Qué les parece Si les hacemos el depósito Por Paypal? Chido ¿no? Paypal Se escucha en todas partes Lo usan muchas personas Hágalo Checamos en la cuenta de Paypal Y estaban depositados Los cien dólares Y entonces Saqué la promoción Saqué Cómo puse una rola De estos reguetoneros Y cómo recomiendo El link Poniendo el link En la descripción creo Para que vayan Y se metan Y escuchen Ese tipo de música Y entonces Resulta que Haciendo eso Publicando el video Estos cuates Se desaparecen Y buscamos en la cuenta De Paypal Y había desaparecido El dinero Investigamos con Paypal Y los Ojes de Paypal Dijeron O sea Ellos depositaron Pero después dijeron Que había sido un error Y que le regresáramos el dinero Y pues nosotros Se lo regresamos Hazme el favor O sea Cómo puede ser posible Que Paypal Si estás pagando Un servicio Si nosotros Lo confirmamos Obviamente con los mails Con las llamadas Que habíamos tenido Inclusive haciendo eso Ellos se atrevieron A regresarles el dinero Sin preguntarnos a nosotros ¿No? Les regresaron el dinero Estos cuates Tuvieron su promoción gratis Se desaparecieron Son rapero Rapero Eso es no tener educación Eso es no tener clase Eso es una chingadera ¿No? Básicamente Y también les deseo lo mismo Que les llegue el karma Con toda la extensión De su personalidad Para que les cobre Lo que me deben Porque pues también El mismo karma O en este caso el dharma Se han cargado de pagármelo Pero pues para que se quemen Y que no trabajen con ellos Porque estas personas Son de las que no les gusta pagar Les gusta tener las cosas gratis Les gusta engañar a la gente Como estas personas Son ejemplo De lo que le pasa A muchas muchas personas Que son víctimas De fraudes Chiquitos y grandotes De unos cuantos pesos O de millones Pero yo creo que Si no se les dice nada Y no pasa nada Pues se les hace muy fácil Hacerlo después Hoy lo estoy haciendo Para poner este precedente De las dos malas experiencias Que me llegan a la mente Para que estos güeyes Pues este Sepan que Es una fregadera Lo que hicieron Y evitar que si alguien Va a caer dentro de sus trucos Pues no lo haga Y no solamente con ellos En la vida en general Ah Por ejemplo Otros Otros Un cliente Que me contrató Para un show Me dijo Alex vente para el show Si Y ya Pagaron la lana Que se correspondía Para que yo fuera a dar show Y después A través del mismo cliente Nos pidieron unas máscaras No se cuantas nos pidieron 4 o 5 máscaras Y dijeron Sabes que Alex Me puedes mandar las máscaras Y te las pago acá Ya les cobré a ellos Los que quieren las máscaras Acá te las pago Perfecto Pues ya Iba a ir güey Era un empresario de Tijuana Llego a Tijuana Y de repente ya mi esposo ¿Qué onda? Oye ya Ya tengo las máscaras ¿Le puedes pasar el dinero a Alex? Sí claro Híjole perdón Es que no tengo cambio Es que no es que Es que es que es que es que Me regreso de Tijuana ¿Qué onda güey? No pagaste Ah sí Te deposito mañana Te deposito pasado mañana La semana que entra Total que se desapareció Y tampoco las pagó Y entonces Lo que provoca este tipo de situaciones Es que la próxima vez Que alguien dice Oye ¿Me puedes hacer el paro? De yo primero Que me des las cosas Y después ya te pago No güey O sea las cosas Se deben hacer por adelantado Por lo menos aquí en mi empresa Hemos establecido Que se da el 50% de anticipo Para apartar una fecha O para empezar a producir un video Y el 50% antes de publicarse O antes de subirse al escenario Y así todos contentos Tienes tu show Tienes tu servicio Tienes tu promoción Y nosotros tenemos La remuneración por todo el tiempo Las personas involucradas Y la edición Y etc, etc Que se ha invertido en eso Es lo más justo Espero que a ustedes Nunca les haya pasado Y si les haya pasado Que hayan aprendido de la lección Platíquenme su historia cruel Lloren junto conmigo Y compártanos en su rubro En su círculo ¿Quién ha sido un tranza? Para no juntarnos con él ¿Les late? Por cierto Este dinero es falso Pero es la ley de la atracción Por eso lo pongo aquí Esto no es lo que me debían Todo lo demás es blanco Pero qué bonito es imaginarse Que fuera real Yo soy Alex Montiel Gracias por sugerirme Los anecdotarios Con el hashtag Anecdotario Y gracias por suscribirse Y compartir este video Por todo el planeta Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Chau, chau, chau Gracias por ver el video.